2 de 12, creo. 2 de 12. 2 de 12. Bueno, les voy a ir estudiando el mercado. ¿Cómo está? Si Ariel le pega de bordo a bordo, voltea lo ve. Dice, ¿vale? ¿Sí? ¿Quién lo voltea a ver? ¿Quién lo voltea a ver? ¿El Epi? ¿Quién lo voltea a ver? No, no era lo que me hagas. Aquí tengo una foto de la ruta de morir. ¿Qué? 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 No, no me falla. Es que siento que no dame, no. Debo salir de esta puta. Yo también. Y ahora que les quiero prestarle. Gracias.